¡Está porquería de Valé! Ni gratis los contratan. Disco y bizcalo conmigo, moda y bizcalo conmigo. ¡Qué vergüenza, en serio! ¡Miranda, los pelos parados y el corrido! ¡Qué mugrero! ¡Oigan! ¡Vámonos con la ensalada de chistes! ¡Se prepara! ¡Aquí está! ¡El pato! ¡También está! ¡El viento nomás! Oigan, por cierto, ¿dónde está el muchachito este, el mariconcito? ¿Cómo se llama? ¿Tartán? ¿Tartán, dónde está? Pues ahí andaban los pasillos, pero quién sabe qué anda haciendo. Creo que te había perdido el celular. ¿Te había perdido qué? El celular, lo te había perdido. Exactamente. Como está muy chiquito, da cuenta que se le pierde. Pero... ¡Exactamente! ¡Exactamente! A ver, Oscar, para que le expliques a la gente. Oigan, pero mira, ahorita vamos a contar chistes y recordándoles de nueva cuenta que ahí, como están viendo, Pato, Omar, también estarán presentes hoy a las 8.30 de la noche en el circo de Oscar Burgos. Ahí en Saltillo, Coahuila, sobre la calle Echeverría, en una tienda que empieza con la letra S. Sí. Ahí está ya el circo, vaya y compre sus boletos. Hoy, 8.30 de la noche, mañana función, 6 y 8.30. Y 8.30. Ayer estuvieron las lavanderas con un super éxito rotundo. Fue sensacional. ¿Verdad? Y ojalá toda la gente ahora, pues igual, vayan a ver ahora la ensalada de chistes bien matón. Exactamente. Hoy ensalada, mañana ensalada y el domingo estará el perro Guarumo, el pato y Tartán. Y Tartán estará en la mañana. Aquí se va a poner bien matón. La verdad, no sabes cuánto gusto nos da ir al Saltillo. Es la primera vez que vamos al Saltillo y esperamos que se venga a Terostelchón. Exactamente. Por otra parte, quiero decirle que en un ratito más aquí en la ensalada de chistes, ¡La Molocha! ¡La Molocha! Exactamente. La Molocha estará aquí con nosotros contando chistes en un ratito más. Por lo pronto, aquí está el pato. Listo. ¿Tú por qué bailas? ¿Qué pasó, Tartán? No es tu canción. No es tu canción. ¡Ey! Oye. ¡Ey! 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 Espérame tantito, espérame tantito, compadre, espérame. Estoy arreglando una bronca. ¿Pues qué traen? ¿Por qué se andan peleando? Ve, pegaste a mí también la espada. No, no, no. Yo no soy acuas y huellos. Tú no... ¿Para qué bailas si es la canción de él? Acababa de coreografía nada más ahí, pues no estaba bailando. Tú no eres coreógrafo. ¿Y eso qué? ¿Qué dijiste? No es coreógrafo. Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¡Es tu canción! ¡Come torta con tu hermana la gordota! ¡Ay, ay, maricón! Ya. Tranquilo. Le voy a hablar a tu maestra y le voy a decir que se está aquí. Y dije, aparte te hiciste pipí allá afuera. ¿Eh? Voy a decir. Por eso no venía. Bueno, ya chiste. Vete para acá, pelón. ¿Qué chiste, patrón? No pelees, hijo. No, Tartán, calmado. Son amigos de ustedes. Abrácenlo. Calmado ya. Calmado ya no llores. Marica. Oye, te ves mal, te ves muy hot. Ya no llores. Gracias, amigo. Chiste, patrón. Viene. A ver, chiste. Llega una... Llega una niña con su mamá. Y le dice, mamá, mamá. En la escuela me bolsearon. Tartán, ¿por qué le pegas? ¿Dónde me han presentado? ¡Señorero! Aquí está, Tartán. Ni en Tartán. Ya. Ya. Palota no me presenta. Pues por eso no te presenté, para salvarte. Adelante con el chiste. Es que tampoco me han presentado, Omar. Omar. Ya te habían presentado. ¿Por qué te vas a llorar? Ven para acá. ¿Qué traes? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pega aquí? Pégale la otra, menso. ¿Por qué has ido a megamente? Te estás quejando. Te estás quejando, hombre. Ya no quiero que le estés pegando. Porque le voy a hablar a tu maestra. Y le voy a decir que te estás orinando aquí. La morocha también me quiere y me va a venir a defender. Morocha. Morocha. Morocha, ven. Y viene bien enojada. Viene bien enojada contigo, burro. Eh, bien. Déjalo, estás viendo que está bien menso. Ah, pero es que mira, aquí viene. Le voy a hablar a la maestra. Le digo, maestra, se está mirando su chango aquí. ¿Qué tiene? Pero huele bonito. Mira. Huele bien. ¿Cómo que se está mirando su chango de la maestra? ¿Qué tiene? Tú eres el chango menso. Aclarando. El chango menso. Qué bonito. A ver, dale un beso. A ver si así, eh. A ver, un beso. A ver, un beso. A ver, un beso. ¡Ah! ¡Órale! ¡Aplausos! ¡Oh, my God! Ándale. Ándale. ¡Sí me lo puso! A ver, para que veas. ¡Sí me lo puso! ¿Sí te lo puso? Otro, otro, otro. ¿Ah, Cupo? No. Bueno, para besar maricones. ¿Pero qué tal? ¡Sí me lo puso el beso! ¿Quieres que le hablemos otra vez? Bueno. ¿Está bien? Yo aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, pues así le voy a decir a la maestra que te besuqueaste aquí con la morocha. Y todos te vimos. Es decir, la maestra de su chango se anda besando. Tartán se está besando con la morocha. Está mejor. No, andan besando su chango. Está mejor. Cállate. ¡Eh! 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 Por cierto, espérame tantito, ¿por qué te duele tanto cuando te pegan? Porque ando quemado. Hace un mes que fuiste a la playa, güey. No, hace una semana. Todavía traigo el ariete. Ah, sí. A verlo. ¡Ah! No le jales así el ariete. Le duele, menso. A ver, a ver, menso. No llores. Ya me lo jaló la maestra. Llora a ustedes. ¿Eh? Voy a hablar a la maestra también. Le voy a decir que... Ya, ya, tú cállate. Vamos a poder decir... Chiste, a ver. ¿Quién me va a contar el chiste? Órale. Órale. ¿Quién trae el cuatro? A ver. El baile de pato. El baile de pato. Les traigo un pato. Se habla a tapas. ¡Van a ingresos! ¡Gan Dios! ¿Ve a este mes, no? A ver si usted... Llega una niña con su mamá. ¡Hachir! El teléfono. ¡No me olvido! ¡Oye! ¡Por ahí está vibrando! ¡Está vibrando ahí en la maleta! ¡Que se lo pasen! ¡Acá está! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ya contesta! Bueno. Sí. Es que no... No te contestaba porque le había dejado en la maleta. Sí. 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 No, maestra. No. No me besó en la boca. No. No. ¿Ca que no? Sí. ¿Ca que no? Sí. 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 No, maestra. Casi. Casi. Está bien. Entonces se puso rojo. Te va a poner rojo tu hocico, baboso. Sí, maestra. Sí. Yo también te quiero. ¡Aaah! 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 Está bien, está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bien, maestra. ¡Aaah! 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 Que ridículo, eh. Estoy bien mal. Estoy bien mal. Adiós, man, man, man. ¡Chiste del pato! Es el baile del pato Se baila en todos lados Levantando las manos Es el baile del pato A baile del pato ¡Chiste! Bien, calmado ¿Qué están diciendo ustedes aquí? A ver, pásale acá al frente ¡Que vengas acá al frente! ¡Me asustas, güey! ¡Era niño! ¿Qué traes? ¿Qué le estás diciendo? Estamos viendo que están hablando Me está faltando el respeto ¿Qué le hiciste? Dicen que sí le gustó el beso de la morocha ¿Qué quieres que haga? Digo que está mal eso No está mal, es la morocha No ¡Préstame eso, animal! ¡Ah, en la cabeza! ¡Ah, en la cabeza! No, no, es así, mira Para que veas cómo es ¡Así es! Oye, pero me dijeron que en la cabeza Sí, en la cabeza ¡No! ¡No, no, 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 no! Salió peor ¡Ya! ¿Ya qué? No se estén burlando Ni se estén haciendo nada A ver este burro Este burro Me tienen arte Me sacan de quicio Organiza tus ideas Luego las dices ¡Dame! Déjalo ya burro Vente, compadre Este todavía no ha acabado ¡Órale! ¡Chiste! ¡No he empezado! ¡El baile! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! Pero mira, mira, mira Que esa vieja no se casa Por el modo de mirar Me parece que no duerme Amanece Y no llace la rueda Del pandango ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esta es tu lado! ¡Aquí es lo que no hay escenografía! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Está rando de la acción Millones de dólares Y tú la estás tumbando Ya, pero a ver Es movible ¡Ah! ¡A ver, chiste! Ya va a contar ¡Charanga! Pero mira, mira, mira Que esa vieja no se casa Por el modo de mirar Me parece que no duerme Amanece Y no llace En la rueda Del pandango Y ya quiere que el amor Es de charangando Charanga, charanga, charanga Charanga, charanga Charanga, charanga Es una buena gana ¡Chiste! Ahí va el chiste Llega una niña con su mamá Ya lo habías contado No le he contado No le he contado lo que me van a contar Es el mismo No lo he terminado ¡Ah! Llega una niña con su mamá Otra niña ¡Ah! Llega otra niña con su mamá Y le dice ¡Mamá, mamá! ¡En la escuela me bolsearon! Y dice ¡Otra vez, chuchita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amen!